buenas noches bienvenidos al programa cine mexicano su historia en esta ocasión vamos a hablar de un tema que si bien originalmente no es de cine dio para muchas películas las radionovelas llevadas a la pantalla acompáñenos en los años 30 la radio empezó su gran éxito en todo méxico las estaciones de radio se popularizaron rápidamente y dieron pie para que el cine llamará a muchas de las estrellas que habían destacado en la radio o así como llegaron muchos cantantes a ser protagonistas de películas algunos con un gran éxito otros realmente así como llegaron se despidieron de las pantallas cinematográficas pero finales de los años 30 de cuba nos llega un género que también alcanzó una popularidad inmediata la radionovela la radionovela dio oportunidad para apreciar también a una gran cantidad de actores que a través de su sola voz podían explorar todos los sentimientos de los radios espectadores esas radionovelas fueron introducidas en la radio mexicana entre otros por julio tabuada y aurora walker padres ellos de el nuevo director cinematográfico carlos enrique tabuada las radionovelas que ellos impulsaron empezaron a hacer una especie de radio teatros y poco a poco fueron incorporándose estas series que a través de muchísimos capítulos mantenían al público en expectación cuáles fueron estas primeras radionovelas que tanto interesaron al público la primera radionovela que se tiene registrada es ave sin nido ave sin nido procedía de cuba ave sin nido es una radionovela que está basada en una novela escrita por leandro blanco para algunos leandro blanco puede resultar un nombre familiar dado que su hijo fue productor cinematográfico en la televisión regio montana en los años 60 pero leandro blanco el padre escribió esta novela ave sin nido como detalle curioso esta novela recordada por muchísimos radio difusores es también recordada por muchísimos productores de televisión porque constantemente recurren a ella y el público la recuerda también pero no con el nombre de ave sin nido sino con el nombre de anita de montemar venga un abrazo el doctor la abrazó tiernamente y al sentir las mejillas de anita sobre las uñas tuvo el impulso de besarlas pero anita se separó rápido y dijo no me olvidaré nunca 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 ave sin nido tuvo su versión mexicana en la radio y una de sus protagonistas fue emma telmo que fue una de las grandes voces de las radiodifusoras de aquí en méxico el éxito que tuvo esta radionovela ave sin nido fue tal que inmediatamente pasó a las pantallas cinematográficas y es así que a principios de los años 40 ya el público no se conformó sólo con escuchar las voces de sus personajes sino que también quería verlos ave sin nido fue un éxito cinematográfico sus protagonistas no eran estrictamente actores de radio es decir no pasaron esas voces pero si tuvieron una tercia de actores de primer nivel porque porque la protagonista básica fue blanca de castellón una actriz que tenía una calidad extraordinaria tanto para la comedia como para la línea melodramática que es en la que está participando aquí la jovencita que en cierta manera podríamos decir era la que se disputaban dos madres fue interpretada por carmen carmen montejo estaba recién llegada a méxico nos llegó de cuba con el nombre de la muñeca sánchez y aquí en méxico toma el nombre de carmen montejo realizó una buena cantidad de trabajos cinematográficos y de inmediato llamó la atención de los espectadores y se convirtió en una primera actriz en nave sin nido estamos viendo a carmen montejo como el peso principal de esta cinta que nos estaba llevando a los máximos extremos del melodrama el joven galán fue david sí poco faltaba para que david silva estableciera ya su primer nivel como el intérprete de personajes populares el intérprete de personajes de la vida cotidiana aquí en nave sin nido nosotros estamos viendo como david silva carmen montejo blanca de castellón nos van a llevar por todas las vicisitudes que está requiriendo el melodrama y es así como el melodrama empieza a tomar carta de naturaleza en el cine mexicano de hecho uno de los grandes atributos de nuestro cine es crear una buena cantidad de melodramas y estos melodramas pues van a ser escritos muchas veces por personajes que nos van a llegar de cuba como es este caso de ave sin nido que fue escrita por leandro blanco las radionovelas siguieron teniendo un gran éxito el público se convirtió en un apasionado defensor de aquellos que estaban sufriendo el melodrama y crítico de aquellos que estaban provocando ese sufrimiento poco a poco el público empezó a reconocer las voces distintivas de las radionovelas mexicanas y así fueron comunes los nombres de hematelmo rita rey rosario muñoz ledo guillermo portillo acosta hasta llegar ya en los años 50 y 60 con jóvenes valores como isidro lase josé antonio cosío luis puente amparo garrido por citar sólo algunas de esas voces que inquietaron tanto a los radiodifusores y que además permitieron construir una gran cantidad de personajes y junto a esas voces uno tiene que mencionar también aquellos que en nuestra región nos crearon también una gran cantidad de personajes a través de las radionovelas como es el caso de mario realizondo felipita montes mario fernández feliz amena peña eulalio gonzález piporro etcétera pero bueno ellos eran voces y no pasaron a las pantallas cinematográficas si bien los argumentos si llegaron hasta allá dentro de esta línea de las radionovelas además del melodrama empieza a cultivarse otros géneros y entre ellos estará el género de las aventuras pero en esta ocasión hablaremos solamente de los melodramas el género de aventuras lo dejamos para otro momento porque dentro de la línea de los melodramas existe una gran cantidad de títulos que fueron llevados hasta las pantallas del cine si bien en los años 40 nos están dando toda esta fuerza del melodrama radiofónico en cintas como abecinido este trabajo se va a desarrollar todavía hasta los años 70 tanto que abecinido tuvo otras versiones en la pantalla cinematográfica no solamente estas del cine sino también versiones en televisión así algunos recordarán por ejemplo que en los años 60 abecinido se lleva telenovela pero con el nombre de anita de montemar y de ésta se hace una segunda versión cinematográfica protagonizada por amparo ribelles en un momento continuamos platicando sobre las radionovelas que fueron llevadas a las pantallas cinematográficas de los años 40 y 50